Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti ¡Sí! Despierta muy bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Despierta muy bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Se metió Despierta muy bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Se metió ¡Sí! ¡Que tengas un hermoso día! Música 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 ¡Que los cumplas feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumplas muy muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Ya viste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Otra velita vas a soplar ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos Para reír y cantar Compartir y soñar ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.